Bueno, José, lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿Colombiano en Argentina qué haces acá? ¿Hace cuánto que estás? Sí, es una pregunta bastante propia. A ver, José Arias, el conocido como el colombiano, tuvo que salir de su país hace 16 años por la inseguridad que se vivía. Yo era político en mi país y enemigo de las personas que no tenía que ser enemigo, por lo cual pues tuve cuatro secuestros. Por último tuve un atentado a mi familia, a lo cual fallecieron todos. Luego tuve otro secuestro, me dejaron por muerto y me tocó salir del país, cambiar de identidad y llegué a Argentina, que lo conocía, porque yo venía a Argentina dos veces al año por cuestiones de trabajo, yo soy teólogo. Y entonces elegí a Argentina para pedir este asilo. Llegué a Argentina muy bien los primeros cinco años como asilado político, el AMNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, me brindaron todo. Pero luego tuvieron la de Perenque, me dejaron en puertas y ya llegó el problema de salud, me tocó vender el apartamento, vender todo lo que tenía hasta el punto de quedar en la calle. Yo estuve en la calle, comí de las basuras, la embajada o mis colegas colombianos me negaron cualquier ayuda porque yo había firmado unos documentos donde renunciaba a mi nacionalidad como colombiano para pedir la nacionalidad argentina. Luego tuve la oportunidad de estar en diferentes hogares hasta llegar al Hogar Montiagudo, de los cuales tengo cuatro años largos de estar en el Hogar Montiagudo. Y bueno, ese es de pronto un poquitico recortando la vida de Colombia. Tu historia de cómo llegaste acá. Y si alguien de pronto pregunta en muchos lugares, acá en Buenos Aires, en todo lugar, por José Arias, nadie le dice, pero preguntan por el colombiano. Ah, sí, sabemos quién es. Saben dónde está. 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 Saben dónde está.